Y hablando también de esas denuncias que precisamente han llegado aquí a Marandúa, donde nos dicen, no solamente es televisión, sino también el internet, no funciona. Entonces, estuvimos hablando precisamente con Freiman López, su gerente comercial de la empresa Energuaviare, porque pues habían dicho que precisamente ellos tenían que ver con estos cortes. Hablamos con ellos y esto fue lo que nos habló a través de Marandúa Noticias. Muy buenos días, mi nombre es Freiman López, su gerente comercial de la empresa Energuaviare. Sí, con TVI Digital, digamos que tiene como representante legal al señor Luis Adolfo, el cual tiene un contrato con nosotros desde 2018, ¿sí? Es un contrato de arrendamiento de postería. Este contrato, pues digamos que tiene un valor mensual que debe pagar la empresa a Energuaviare y en el cual se encuentra una mora desde el año 2023, en diciembre. En diciembre del 2022 pasó a todo el año 2023 y a la fecha, ya en septiembre del 2024, pues tenemos el valor de 104 millones de pesos que nos ha dado de esta empresa a nosotros, como Energuaviare. Entonces, pues ya hemos hecho las notificaciones pertinentes. ¿Cuáles han sido esas notificaciones de pronto a la empresa para que llegue a pagar? Hemos notificado la suspensión del servicio en diferentes ocasiones. Después, pues ellos también nos han expresado que tienen la voluntad de ponerse en el día, pero digamos que ya ha pasado un poco más de un año y medio, ya más para dos años, en el cual no hemos encontrado respuesta de la empresa, la cual efectivamente haga esa voluntad de pagarnos. Entonces, pues hemos tomado la decisión ya de llevarlo al punto de suspender completamente el servicio, de bajar las fuentes, ¿sí? Para ya no, digamos, que puedan tener acceso a nuestra postería. Entonces, llegamos al punto que ya tuvimos que hacer la suspensión completamente. Entonces, en este momento, cabe aclarar y recalcar que la empresa TVI Digital nos debe, pues, el valor de 104 millones de pesos por arrendamiento de postería, la cual, pues, hasta que ellos no hagan efectivo el pago, no podemos seguir prestándoles el servicio de arrendamiento. Bueno, pues, muchas gracias por estar en la mala duda y aclarar estas dudas que precisamente tenía en la comunidad sobre el servicio que está prestando esta empresa. Gracias a ustedes. Para poder aclarar este tema, por ejemplo, los rumores que se han presentado que es por culpa de la empresa de Nergoyare, la cual esta otra empresa no ha podido prestar el servicio, pues, digamos, que es aclararle a toda la comunidad, a todos los usuarios de esta empresa, que es porque en este momento la empresa TVI Digital adeuda un valor significativo a Nergoyare por el arrendamiento de la postería, pues, el servicio que le prestamos a ellos para que puedan trasladar, transportar la fibra, pues, a todos los hogares. Bueno, muchas gracias por estar embarando. Gracias. La hora, pues, es allí donde se presentan, pues, estas problemáticas. Precisamente, lo que hace Nergoyare es, uno, fuentes de energía y postería, que es la que precisamente tiene el arrendamiento. Entonces, por estas dos, y la regulación según lo que vemos allí, precisamente, pues, ellos llevan ya no uno ni dos años, sino varios años con esta deuda que va creciendo cada día y que por más de más de 20 acciones que han hecho por medio de escritos, de correos, personalmente, hablando con los señores que tienen esta empresa, pues, no ha sido posible que les condenen algo de la deuda. Entonces, condonen algo de la deuda. Aquí el tema es que los usuarios, pues, sienten que han estado pagando por un servicio en los últimos meses que no están recibiendo, que hoy no les dan respuesta, porque nadie les responde frente a este pago, a su servicio, va a continuar, no va a continuar. Y la preocupación más grande es que, pues, finalmente, ¿qué va a pasar con esa inscripción? Suscripción. ¿Va a seguir? ¿No va a seguir? ¿Por qué? La empresa hoy, perdón, termino, Omar, y es la empresa hoy está en un intento de negociación, es lo que nosotros hemos conocido de manera extraoficial, tratando de llegar a algún acuerdo económico, porque la cifra, como nos decía, lo que debe a Energoaviares son más de 100 millones de pesos. Esto se ha venido acumulando a lo largo de los últimos años, es decir, en las anteriores administraciones. Esto no es ni siquiera de un año hacia atrás. Esto viene desde hace más de, tal vez... 2022. Exactamente. Había una deuda de 2018, pero, pues, se logró arreglar. Se condonó esa deuda ya por temas internos, pues, con la misma empresa, pero aquí la preocupación, entonces, es, bueno, si no llegan a un acuerdo, si no hay un acuerdo de pago, si no, ¿qué va a pasar con esa cantidad de usuarios? Que, además, no son pocos. No, son miles. Son miles, Laura. Son más de 4.000, 5.000. Y el tema es, entonces, a quienes les llegó o quienes nos llegó, porque soy usuario de ella, quedamos en la misma, con esa incertidumbre y hasta cuándo vuelven y la cortan. Y otra cosa que está preocupando, y sí parece algo irresponsable, y lo tengo que decir, y lo digo como usuario, es que no llega información, porque uno, cuando adquiere un servicio, a uno le llegan algunas notificaciones de tipo, estamos experimentando algunas fallas, estamos trabajando... Por lo menos eso. Sí, claro. Eso no llega, Laura. No hay con quién que le dé a uno razón y seguridad de eso, y la preocupación es la gente, bueno, vamos a pagar, ¿y qué? ¿Y el servicio qué? O sea... Exactamente. Bueno, acá precisamente dos de los usuarios hablaban y nos llamaron a la emisora y decían, uno, es que no han, lo que dice Omar es cierto, que no nos han justificado por qué cortaron el servicio, y dos, nos enviaron precisamente un link donde necesitaban que les pagáramos otro mes, cuando ni siquiera había la reconexión. Entonces, eso fue lo que más preocupó. Se pague por adelantado un servicio que usted no sabe si va a recibir. No, y usted pregunta, y lo que le dicen es... O que tiene en este momento la duda, y está muy claro que seguramente no lo va a recibir. Le dicen a uno, es el próximo mes, le hacen el descuento, es lo que, pues me dijeron personalmente. ¿El descuento de qué? Descuento de los días que no se prestó. Ah, pero entonces a usted le interesa, o sea, les interesa es que pague, que haga un pago. Sí, es preocupante el tema, porque... Sí, eso más o menos decía el señor, o sea... Porque es que uno se queda sin televisión, y le voy a decir una cosa, uno se va a las alternativas en este momento de ir a TDT. TDT, están los canales nacionales, está Canal 13, está Canal Institucional, está el Canal 1, no sé, no sé por sectores, pero allí yo experimento alguna dificultad con el tema del canal Caracol y RCN, no sé cómo estará este tema, y a propósito que estaba revisando que la señal analógica y ya quedaría solo la TDT a partir del 30 de octubre, donde se va a apagar la analógica y quedaría solo la TDT, pero hay oyentes que han manifestado que han intentado, pues, hacer la configuración de este tema de la TDT y no han logrado, no han logrado. Yo me puse en la tarea de hacer esa conexión, y me fue dificultad con los canales privados, la verdad. Algo de dificultad con los canales privados. No sé si será por los... Si usted qué sabe, imagínese uno que no entiende de eso. Imagínese, imagínese.